¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla... El Capitán Tatán Seuska Y esta vez en Pirate Code Tendremos una nueva batalla Yo-O ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están ustedes? Les habla Tatán Seuska Y esta vez nuevamente estamos con Pirate Code Pero quiero decirles que la vez anterior de Pirate Code Nos fue muy bien, fue muy bien recibido esto, ¿ah? Y todos me dijeron sal disfrazado de pirata Les voy a dejar un reto, ¿ya? Quiero llegar a los 50 likes Y yo me disfrazo de pirata, ¿bien? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Bien? Ese es mi reto Voy a abrir este cofre Ya ¿Eh? Almaduras, armaduras Almaduras Ataque Ballesta Torpedo Y más torpedo Ya Eso nos dio Ya Con esto podemos desbloquear más barcos, ¿ah? Voy a dejar desbloqueando otro entonces Sí Desbloquear Ya Eh Mostrarles acá mi nuevo barco, chicos Este 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 es mi nueva adquisición El Omnisciana, chicos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Muy bien Ya Con este entonces voy a ir a la batalla Ya No importa, batalla nomás Ya ¡Ja, ja, ja! Bien Chicos Se viene una nueva batalla ¿Ah? Ya está dicho Si quieren que salga como pirata El reto es los 50 likes ¿Bien? Eh Listo Estamos ¿Ah? Pero eso no impedirá que Chorro Transmita de esta forma Sí, sí, sí Claro, claro Ya Empezamos la batalla Eh Es el dominio de la isla Y ¿Dónde están estos gusanos? Sí, sí Allá están Eso es Ya Vamos, vamos Soltamos torpedos ¡Ataquen mis valientes caballeros! Eso Vamos, vamos Oh ¿Quién osa atacar al Capitán Tatán Seuská de esa forma? ¡Sí, muere! ¡Oh, oh, oh, oh! Lo maté Sí, sí, sí Muy bien, ¿ah? Este barco está, pero, uff, letal Ah, ya Nuevamente me están atacando, ¿ah? Sí, qué sé ¡Ay! ¡Me congelaron! Vamos, vamos ¡Uy! ¿De dónde viene de esa? No importa, a ver Tenemos ahí a la mira a alguien Eso Y ¡Oh, no lo maté! Oye, me están atacando, pero con... Con tu, tía mía, ¿ah? Eso ¡Oh, qué buena la amiga! ¡Ah, me salvó, me salvó! Eso ¡Marineros de agua dulce! ¡Sufrirán ante el poder de la Obdiziana! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí Eso, eso ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasó, Loli? ¡Ah, qué lindo lo que acabo de hacer, sí! Te paré cuatro torpedos a las rocas ¡Torpedo a las rocas! ¡Muy bien, Tatana! ¡Qué capitán más eficiente! Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado Ya, estamos dominando el 14, el 15, el 16% ¡Bien, bien, bien, bien! Oye, ¿por qué? ¡Ah, verdad que yo tengo el congelamiento! ¡Claro, verdad! Pues estoy usando a Merlin ¿Verdad? Estaba confundido Estaba muy, muy confundido Sí, sí, sí Ya ¡Eso! ¡Muere! ¡Eso! ¿No le temes a la muerte? ¡Te ofrezco un trato 100 años de servidumbre! ¡A cambio de tu vida! ¡Eso! ¡Ya! ¡Congelado! ¡Y muere! ¡Eso! ¡Muy bien, ah! Estamos dando la cátedra con este barco, ah! Sí, 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 sí Oye, todavía no logran derribarlo Tienen que... Me han dado no sé cuántas veces y todavía no logran derribarme ¡Oh, no te creo! Quedó con... ¡Oh, hoy! Con súper poca vida Ya A ese, a ese lo quiero ¡A ese! ¡Eso! ¡Te llevaré a las profundidades del abismo! ¡Eso! Ya, se fue Vamos, congelado ese Mira, muerto ¡Oye! El... ¡Off Luggy! ¡Off Luggy! ¡Me está quitando todas las muertes, güey! ¡Ese es el peor pirata que he visto en mi vida! Un pirata rastrero Es de mi equipo Pero se aprovecha cuando ya están casi muertos, pues Y ahí dispara Mira ¿Y qué andarse peleando por allá, güey? ¿Por qué andas peleando? ¿Por qué andas peleando solo por allá, güey? Ya Esta batalla creo que está ganada, ¿ah? El equipo contrario no se lo... ¡Uh! Cualquier... ¡Oh, no, 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 no! ¡Uh! Sí, lo único malo del Obdiziana es que es lento ¡Pero poderoso! Sí ¡Oh! Me congelaron, no me había dado cuenta ¡Y ganamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? Mira 4 kills 10.000 de moneda El mejor jugador Bien ¿Ah? Nuevamente dejando una partida Buenísima ¿Ah? Sí Ese ¡Se lo Obdiziana, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, ya Ok, ya Chicos Entonces Vamos a ir a la segunda partida Si les está gustando el juego Comenta Deja un like Suscríbete a mi canal ¿Ah? Eso me ayuda muchísimo, chicos ¿Bien? Sí Porque Merlin los puede congelar Sí, sí, sí ¡Ja! Nuevamente Vamos con el Obdiziana Sí, va El barco regalón Ya Ahora Modo captura El modo captura ¿Cuál es el modo captura? Captura y círculo ¡Ah! Captura el círculo ¿Es nuevamente el de la isla? ¿Me salió el de la isla otra vez? ¡Uh! Se me repitió Muy bien Debe ser porque la Obdiziana es especialista En capturar este tipo de zonas Vamos a capturar Las islas gélidas del norte Sí, sí, sí Vamos insignificantes anzuelos De mar Hoy morirán Ante el poderío de la Obdiziana Sí Eso No hay pirata en el mar Que pueda soportar el pol- ¡Oh! ¡Oh! ¡Me congeló al tiro! ¿Cómo es eso? No Oye De verdad que el lento Cielo de la Oficiana Todos ya llegaron Y yo todavía estoy como Hasta 30 metros Del círculo ¡Sí! ¡Claro! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me están dando a mí! Creo que Creo que ya pillaron Que este barco es el ¡Ah! ¡Ah! El jefe de jefes ¡Ah! ¡Sí! Ya ¡Sol! ¡Ay! ¡Otra vez me congelaron! No te creo ¿Por qué me pidié? ¡Oh! ¡A nadie! ¡Ja! ¡Otra vez! ¡Pues ya! ¡Córtenla! Oye ¿Quién es el Soccer El Soccer Gamer? Se lo está Se lo está agarrayando A todos ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ya ¡Eh! Ya estamos dominando Empezamos dominando La isla Oye Si siempre me tocan equipo Siempre me tocan Equipos buenos ¿Ah? Esa es Esa es Una buena Una buena señal Que me toquen equipos buenos ¿Ah? Los cuales son aguerridos ¡Ah! Se me congeló ¿Quién me congela? ¿De adónde, po? Oye Estamos Estoy dominando aquí No Ya Ese va a morir Tú serás Eso ¡Ja, ja, ja! Se me trabó La palabra No sabía Qué decir Eso Tú serás Carne de tiburón Idiota Eso Sí, sí, sí Oye Oye No Se metieron Todo ahí ¿Qué pasó? Ya voy Mi equipo Muere, 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 muere Muere Oh, no No te creo No lo mate No te creo Ya Ahora sí Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere Muere, muere Ah, no Me congelaron No te creo Oye Están todos atacándome a mí En serio En serio En serio Ya Ahora Eso, eso Ay, 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 ay Eso Vamos Vamos Vamos, uno más ¡Ja, ja, ja! Bien, bien Ya Lo congelamos Eso Cinco Cuatro Ah, no voy a alcanzar No Ay, me congelaron a mí ¿Por qué? No te creo Ahora sí Muere Oh, lo disparé Para mí no tener Qué idiota Lo maté Oye ¿Qué pasó? Ganamos No, no No entendí Gané El mejor jugador El juego me ama Porque soy el mejor pirata De todos los tiempos De Pirate Code Sí No hay marino En las aguas Que pueda Ante el poderío De mis cañones Sí Exacto Sí, sí, sí ¿No? Subimos de rango Sí Ya Chicos Muy bien Batallas increíbles Estuvo espectacular esto Si les gustó el video No olviden darle like Suscribirse a mi canal Comentar Comparte mis videos Soy Tatan Seuska Y lo vamos a dejar hasta acá chicos Recuerden Recuerden Si quieren que aparezca como pirata Todo el video Pido 50 likes ¿Ya? Eso es ¿Ya? Lo dejamos hasta acá Se les quiere mucho chicos Todos los maquinones Nos vemos en una próxima edición Que estén muy bien Chao Busention de también ulsión Cómo Nos vemos K T Lo No 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 Just No No No